Caso 3. Durante la beca de medicina interna en la Unidad de Patologías Endocrinológicas, le solicitan hacer una presentación respecto a los test diagnósticos para detectar diabetes mellitus. En una primera búsqueda encuentra en Google, específicamente en el sitio Medline Plus, que las pruebas comúnmente usadas para diagnosticar diabetes son glicemia en ayuna, hemoglobina glicosilada y prueba de tolerancia a la glucosa. Ahora, decide buscar en Patmed. Comienza buscando los términos MECH más adecuados. Vamos a partir buscando el término MECH relacionado a diabetes mellitus. De los 11 resultados, el primero tiene una definición más cercana a lo que estamos buscando. Si vemos en el árbol de términos, se incluyen distintos tipos de diabetes dentro de esta definición, ya que necesitamos rendimiento de los test para diagnosticar diabetes, vamos a seleccionar el subtítulo Diagnosis. Se incluye el término dentro del constructor de búsquedas. Ahora vamos a buscar el siguiente término, que es el test de tolerancia a la glucosa. El siguiente término MECH va a ser hemoglobina A-glicosilada. Por último, vamos a buscar el término MECH de sensibilidad para agregar a la estrategia de búsqueda el resultado que estamos buscando. Con todos esos términos, estaría lista nuestra estrategia, y vamos a realizar la búsqueda en Patmed. Nuevamente, como función del tiempo, vamos a seleccionar los 10 primeros para revisarlos y ver si es que nos sirven o no. Cambiamos la configuración a resumen para poder leerlos de forma más rápida. El primer artículo, en función del título, podríamos determinar qué nos sirve, ya que está comparando la hemoglobina glicosilada con un test de glucosa en ayuna para diagnosticar diabetes tipo 2. La conclusión de este artículo es que la hemoglobina glicosilada sería mejor. El segundo artículo se refiere al diagnóstico de diabetes, pero en sujetos con fibrosisquística, por lo tanto, no nos sirve. El tercer artículo, si bien tiene relación a la pregunta, está enfocado en población del sureste asiático, por lo tanto, no sería lo más adecuado utilizar este artículo como primera opción. El cuarto artículo busca la relación entre el índice de masa corporal, la resistencia a la insulina y la función de las células fetas, y no tiene directa relación con el diagnóstico de la diabetes tipo 2. Además, está hecho en población coreana. El quinto artículo, también ve la validez de la hemoglobina glicosilada para diagnosticar y detectar diabetes tipo 2, pero en sujetos chinos. El sexto artículo menciona las controversias en el uso de la hemoglobina glicosilada. Si quisiéramos saber un poco más sobre el tema, sería un artículo que es interesante para leer. El séptimo artículo utiliza como población pacientes con enfermedad reumatoide inflamatoria, por lo tanto, no sería adecuado utilizarlo como artículo de referencia. El octavo artículo tiene relación directa con la pregunta que se planteó de forma inicial y también concluye en los resultados de que la hemoglobina glicosilada sería mejor para el diagnóstico de la diabetes mellitus. El noveno artículo se enfoca en la creación de un score para poder diagnosticar diabetes utilizando múltiples variables para hacer el diagnóstico finalmente. Por lo tanto, tampoco sería directamente relacionado a la pregunta que se planteó de forma inicial. El décimo artículo busca la asociación entre la función de las células beta y los niveles de hemoglobina glicosilada, por tanto, tampoco tiene relación directa con la pregunta planteada. En función de la información revisada, nos serviría el primer artículo y el octavo. El sexto artículo revisado podría ser utilizado como un complemento a la información que nos aporten los otros dos artículos. Para buscar más información, vamos a replicar la búsqueda en TripDatabase. Desde la portada de TripDatabase, si baja hasta el final, va a encontrar la herramienta Search Wizard. Esta herramienta permite realizar búsquedas utilizando preguntas clínicas estructuradas. Vamos a utilizar las mismas palabras claves que seleccionamos antes para construir la estrategia en Padme. Nuestra población será diabetes mellitus. La intervención hemoglobina glicosilada A. La comparación es el test de tolerancia a la glucosa. El outcome, la sensibilidad. De los artículos que aparecen en pantalla, el segundo tiene directa relación con el tema que estamos buscando. Esta es una sinopsis de la literatura que responde directamente a la pregunta clínica que nosotros planteamos antes. Corresponde a una revisión de la Universidad de Alberta. Dentro de sus resultados, no solo se plantea la exactitud de los test, sino que también el acuerdo entre ellos y la exactitud para distintos puntos de corte. Para poder responder finalmente nuestra pregunta clínica, podríamos utilizar esta sinopsis de evidencia, más los otros dos artículos previamente seleccionados desde Padme.